Buen día a todas y a todos. Buen día 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 a todos. no me desplazó en la ucrania el señor autólogo la historia es una cosa de todos la guerra civil española que el millón definido o que pasó en la guerra civil española fue un testigo de excepción de españa que era un embajador de estados unidos en españa que se llamaba todos modos y lo sabe muy bien como se casó en todo y por aquí una guerra civil y en un año 1954 años después cuando estaba en francia escribió un libro que se llamaba la misión al español a miña misión en españa y ahí explica claramente lo que fui a guerra civil y en dinos o que fui a guerra civil española edite actualmente una página 399 de ese libro que ahora está publicado en español estuvo publicado en España porque durante los cuarenta años de cultura franquista no se podía publicar eso aquí edito yo como la información de castellano yo ahora en castellano la guerra civil constituyó la primera etapa de una campaña minuciosamente organizada contra la democracia europea y en principio de una segunda guerra mundial deliberadamente preparada las guerras se preparan y la guerra civil española no fui allá la segunda guerra mundial y todo lo que veo después eso se explica fácilmente porque cuando se produció cuando se produció a perdón a sobrevivecer voluntad en España que empezó a su liberación no fue Francisco Franco como dicen la mayor parte de los libros fue un general que se llamó un general Valera y un general Valera que instrució que llevó a todos los militares que participaron en la subvención y un documento que repartió que mandó documentos en el de la judicia y todos los que no piensen como nosotros deberán ser eliminados sin ningún tipo de consideración es decir cale a mejor manera de acabar con la democracia matando a los demócratas y eso fue o que se quiso de España la subvención militar en España contra el gobierno de la república fracasó fracasó una de las principales ciudades los sindicatos sobre ellos etc. en Barcelona en Madrid en Valencia en Zaragoza enfrentarse los militares e impedir una subvención pero ¿qué pasó? que según tú España Alemania nace a lesión contra Alemania con sus aviones y con sus cañones los fascistas italianos los fascistas portugueses en la dictadura de Salazar y también los mercenarios a los pagados que vivían de África entonces ¿qué era lo que iban haciendo? la que les iba conquistando iban asesinando y matando a todas las personas que eran suspeitosas desde el lado que veo los que habían quedado a ser en cielos en la república Estos días van a matar a más de 24.000 civiles muchos de ellos menos e mujeres sobre todo en una lo que echaban los Andaluzes para espantar cuando se marchaban cuando se marchaban por la carretera mujeres menos hombres por medio de los soldados de los soldados que vivían detrás cuando se marchaban por la carretera o partearon los cobros los cañones los marcos etc. matando a ciertos e ciertos de personas a parte de los que mataron los pueblos etc. pero eso fui pasando en todas las partes que en todas las partes que iban contestando mirar en Galicia simplemente hubo 120.000 asesinados esto no se sabe decir 120.000 35.000 en la colonia y hubo 15.000 y morarse 40.000 en la verdad 30.000 en total 120.000 civiles asesinados unos mediantes consellos de guerra y otros íbamos a buscar al Káseg y a la mañana y paseábamos o salgabalos de la carretera yo recomiendo a lectura de este libro y vamos a decir por qué lo que responde el mundo este libro de defensor trata de los consellos de guerra como Santiago de Compostela Santiago de Compostela los carreros 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 de la carretera y de un lugar donde más procesal de Negreira ahí está un hombre como si diger tiene que ser unas 34 personas muchas de las 7 de las fusiladas muchas de las de la carretera perpetua y otros carreros de cárcel menos dos que declararon inocentes ¿y por qué pasó esto en Negreira? por ejemplo en Negreira había de Sancerra de Sancerra supongo que sí ¿no? de Sancerra que era una sociedad que llamaban asociados oficios radios de la Valle de Negreira y la mayor parte de los carreros eran cantinos que trabajaban en las cantieras y en las casas abriendo rompiendo arrochase espesas y pisando durante la República y son catrofólicas exigiendo asombrada de 8 horas de trabajo en un test por Caray que aprobó a República después de aprobar la Constitución revolucido en las 8 horas pero luego un periodo de la República se movía medio negro y en ese exigen asombrado bueno pues los dirigentes de esa asociación a través de todos por ejemplo es un libro que os recomiendo porque además además como sabe decir un hombre no son personas anónimas ni personas abstractas las las as las 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 Jesús no es paquillo muerte, Benjamín Trujillo vio muerte, la espantillada de los rosas, Manuel el pozo su padre tiene que ver la muerte, Juan para los mantenga muerte, Manuel el pajín para los muertes, todo así. O sea, a veces vemos esas cosas, como algo de los sanos, pero fue horrible, eso tocó unos muy de cerca, muy de cerca porque las familias ainda viven, y algunos no podían recuperar los cadáveres que estaban enterrados en el entero de la pesada. Un 35 soldados, 7 fusilados, 15, 1 de la Tercletoa y el resto, menos 2, más de 14 años. Cuando los nazistas y los justistas fueron apoyando a su propiedad militar, fueron conquistando poco a poco toda España, en Sanéuta del año 1989, la primera semana de Sanéuta, no sé si me escuchan, notencio, las que me llevan raro. Escoita, escuita. Te escucha bien, escúchase bien. Te escucha bien, escúchase bien, escúchase bien, escúchase bien. En la primera semana, morreron 15.000 personas, sobre todo en los sectores más débiles, que eran niños, ancianos y heridos. 15.000 personas morreron en Argelé. Ahí están, un rincuente de Bermé, que eran a todos. Y nadie les enviaron. Los soldados también se fueron, porque vinieron perseguidos y bombardeados, sobre todo en la dirección alemana. Este es el campo de Bermé, donde estuvo Abelino García García de Marimeguena. Este es el mafoto de Cándor, que estuvo allí. El campo de Bermé, donde estuvo eso. A su anay, el frío de Bermé, que estaba allí cerca, en un pueblo que se aboraba a Arcaxón. Y no entrevistaron nada. O poco tiempo, por decirse, hay una inversión de Polonia por parte de los nazis. Y empezó a Segunda Guerra Mundial. Las primeras víctimas de los nazis son los judeos. Porque era siempre distinta, tenía una religión distinta. Empezaron matando los judeos en Alemania y los seguidos sacrificados en Alemania. Esta era una foto de Polonia. Miran así los mataban. Metían los luna en una fosa. Y os apresalizaban. Esto era una foto real. Era el hecho de Galávez. Eran los primeros judeos polacos que mataron. Pero esto era muy complicado. Entonces, mataron otro sistema. Crearon los campos de exterminio en todo Europa. Esto que hay que matar en la exposición, o campo de exterminio en todos que hubo a largo de Europa. Donde fueron enviados todos aquellos que debían ser exterminados. Aquí está. O campo de exterminio en todo. Donde estuvo Abelino García García. Y donde estuvo Francisco Luis de Fator. O campo de mazos. De esos niños. No había distinción entre lenos, entre mujeres y entre adultos. Esto se da la primera cámara de gala. Metieron los lunes, los tánicos de menores, los matabanos. Y luego metieron en las fotos crematorias. Donde se transformaban en ceniza. Las mujeres también eran víctimas de las estrellas de los campos. Corpos esqueléticos. Preguntaban en cuantre vista. Muitos años después de ser remajaos. Abelino García 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 García. Un documentalista asturiano que me mandó a un documental. Dice, Abelino, ¿y el campo que os la van de comer? Todos los días es lo mismo. No, los podridos, los podridos, el lado. Otro día, otro día, otro día. Abelino García 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 García. Um... ...ahora se pesa... Se pesa cuarenta y tres kilos. Era unaине escalanida. Eso se... Veo las fotos. Dos entros rusos, que son... ... Hal Francisco Bois. Así, todos los días... las varias de cada vez más de 100 canales que estaban esperando una vez en los fondos los fondos de los campos de estermil asesinaron por lo que decía antes entre 11 o 5 millones de personas 6 millones por ser superos y nosotros y en los fondos de los campos de estermil hay unos puntos negros los puntos negros los puntos negros se llamaban los subcampos y eran donde los empresarios alemanes tiran las suyas fábricas para utilizar el trabajo de obra esclava los deportados era el mejor que tenía esclavos porque decía que había que darme comer sin morir a dotar de otros por sí bueno, pues en la hausen también en vez de todos los campos que hubo en el S3 estuvo, en dos niños estuvo otra rellanda de Lino muchos deportados no podían soportar aquello otra movilidad y se votaban con las de Franciscois se votaban con las celebradas para morrer para morrer deportados esto es a biología de Lino y García García que me encargo a la asociación de una mariscua y que tenéis varios campos aquí en el centro poderes leerlos o de parte de la historia del 30% también poderes poder leerlos verles que vida tan terrible y tan y tan de sentar aún sí que os gusta porque es un no, no me está no me parece de acuerdo de eso me parece que hay un rapaz que os leo mirad esta ya venía y me decía al chato que hubo durante tres años colocado un episcopo con uno de los seis, sete, nove, catro porque cantaban los campos que se llaman de reformas solo tienen que tener su nombre y a fecha para que a fecha de entrada a Mahaus y a fecha de entrar a un campo de bus le bono siempre colgado en el pescozo pero y fue o campo de Mahaus liberal los americanos este a foto oficial de la liberación o a cartel pero eso que di eso se está esperando nos españoles antifascistas en una de las fuerzas libres pero dije a foto de la liberación pero tampoco que es verdad porque cuando llegaron los americanos Saba House se llevaban tres días libre porque los departados quitaron ya salen personas vigilantes y tomar un campo este españoles moratos por la libertad ser bien para la libertad españoles está en el mar en castellano en francés en ruso Abelino García 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 que salió salió pasaba por 23 kilos cando salió de la casa casi más mis lesiones que tuvo trabajado trabajado unos meses también pudo trabajar más porque tenía cotubo costilla rota las normas que llegaron así se van a la machacada empezó pasó por una parte da asociación de deportados resistentes a las idiotas de pesar en Francia en todos los saltos oficiales aparecieron la asociación este es un periódico francismo en el 82 dunha calle que se inauguró por Deus y está a dereita Abelino con su bandeira con los alcaldes este es o carné de deportado político García García Abelino nacido en 24 en 1914 en Igreira España en la vecindad de Marchipri carné de deportado político no podía volver porque realizando el cubo que ha 40 años fui contento en la vecindad de Uruguay con el grano francés la república francesa de Gallia de Uruguay lo deportado por la labor que estuvo facendo después de publicar este libro faí un mes ético la biografía que la cuarta biografía que la asociación para la recuperación de la memoria histórica un profesor que también ha sido deportados que tiene familia negreira que vive allí con todo su afío de un cementerio de pesado para que se quede la foto tuvo la venida García ese tumba de la venida García García en 1914 de 2006 a su familia representó un rey en bronce como un abrigo él no volvió en el abrigo desde que marchó de aquí de grego de madre pequeña pero sempre tuvo presente un lugar donde nacer ten a su tumba tres partes morrer cento dos años pues desde el de morto fíjate de ingresa un ángel pacimenté este es una placa de su fruto en San Montaglio antes de morrer fíjate bueno no sé que me estén inquiet máis do que me entendía pero creo que fareces vos opinedes y que le des a vos opinión y que preguntedes fíjate de esa exposición no que está fuera sí debe despidar con detenimiento a ver no entiendes ningún pergunte que fonde por qué mira hay una parte de historia que no interesa que se conhece pero es importante que conozcales un puerto que no conoce su historia y esto es una historia oculta yo explico un poco este niño como vos imaginate vos o que el profesor de matemáticas que lleva 10 años dando clase y de repente se pude que 4.3 no son 52 y que 2% no son 8 tan punto como lo indicado pues te mami que historia y que el estudio no sabía nada un día el señor deportado que aline de todos los que estuvo aquí Alberto Fernández Alberto es que lo que pasó con los judíos y con los judíos y con los mayores con los espantales pero como los espantales cuando vení que verme con esa otra chica con un día 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 de todos los españoles que morreron en el campo de Majausen con un día con un día con un día con un día de Majausen porque yo no quería que a los míos que hicieron lo que estaban haciendo en el campo de Majausen para ser los españoles hasta que se me reino a ver supongo que tenés algo pues un bombardeo de datos y de cosas ¿vos hacéis algo de esto? ¿vos imaginabais que podía haber un señor Benegre que era Majausen? yo tampoco yo tampoco era posible y fue algo que había lanzado pero yo condecorado conocido en un veros un año que era de su gobierno montal igual y aquí que fuera de aquí y en veo que el que era de aquí se ve con un mensaje el concello va a ser una escuela de vida de la escuela un pari y mayor 10 se ve la acuñenación ¿Qué es lo que me decía? La verdad es que es una persona que me decía. Hay una cosa importante que creen que te la siente, opinión. No vale que lleven datos, que lleven datos. Tienes que decir que te hay un cuadro. Y todo esto creo que no nos ocurre. Un desil. Entre 11 y 12 millones asesinados. Bueno, después no son nada para la guerra, ¿eh? Por eso conta mucho. Lo que hicieron los nazis en Francia o en la Marilera. No es interesante. Claro que es sorprendente. A mí me sorprendió mucho. Y yo estaba dando clase de historia y no lo sabía. Y muchas cosas. A mí me engañaba. La historia de que estuvieron con el franquismo es un poco chino. ¿Qué más quería preguntar con él? ¿Con cuántos años había entrado? ¿Sí? con 20 y a venir estaban en el mismo campo y fueron juntos en el tren con 3.000 personas para bajar o sitio todos juntos estuvieron con el camino del campo no se conocían pero fueron en el mismo tren un tren de transporte de caballos durante 3 días sin comer de pedido y tenía pues mira Abelino nació en 1914 20 años a veces no tiene 16 años y bueno no quiero decir una cosa no se lo voy a decir nada fijaros en la existencia que tenía Abelino Francisco Bóez en París con 30 años en un hospital porque él estaba trabajando de fotógrafo para un periódico francés que él se llamaba L'Imanité lo diría e un tipo reportase que fiso un truco de Francia desde un avión que está teniendo sello narcotos morreu un tren carlos y tuvo un destino y tuvo un destino Abelino con 102 y lo morían a Paragos a golpes tenía una brecha en la frente de un bolanazo y lo que pasó leí porque o por lo de todo o por lo de todo o por lo de todo hasta que pegamos que vino a mí y eso lo conozco pero cuando le pasé que hay turistas en Francia a Abelino le decía Abelino cuenta lo que pasó y no más la ausencia no puede muy terrible bueno compañera mencionaba que morreu muchísima gente pero aquí unos campos de que pensabas que morrían tantas personas ¿cómo morrían? eran condiciones inhumanas que había ahí además que los trataban son los condiciones inhumanas había condiciones inhumanas en los campos que nos entran de hoy y que evita y y además de que mataban los mismos gafis a las personas que llevaban y las trataban como a la vida y me morían de palos como en Detroit así entonces bueno morrían muchos de palo o por la interés con víctimas y las cámaras de gas y las cámaras de gas de disparar los fondos intentaron fusir como otros de las llaves y la cantera sobre todo había una cantera que era dos seis que tenía yo no recuerdo ocho 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 y los hacían subir con bloques de perras y entonces cuando llegaban arriba algunos tiraban y otros se mataron como era un mayor parte sube sobre todo directamente la cámara y la se tiraban y i y i 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 Gracias.